Ahora sacuda tu brazalete de la amistad. ¡Sacude! 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 Lo hicimos Por marco, globo y tren viajamos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Muy bien Luego en avión a casa regresamos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Y ahora estás de nuevo en casa conmigo Putas, ya sabes que para eso son los amigos ¡Sí! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Gracias!